Bueno, pues más transformables, más versiones super ultra mega detalladas, vean nada más la cara, los dientes, el detalle, bueno, estamos aquí embobados como siempre, estamos con nuestros amigos de Bikes and Toys, Manuel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenidos. Babeando, la verdad que te puedo decir, babeando, ¿qué tenemos en la mesa ahora para que nuestros juego amigos vengan por esto? Bueno, aquí tenemos a Megatron en su modo Cybertroniano, del universo de Michael Bay, por decirlo así, que es como más orgánico, si es el robot, y bueno, esta es la versión Oversize, es un desarrollo, Oversize del MP o el Masterpiece Movie que le llaman, este es el de la primera película, el que se transforma en avión, pero está mega agrandado y aparte está mejorado en algunas partes, trae un poquillo ahí de metal y la pintura, como pueden ver, está muy bien hecha y detallada. A mí sabes que me encanta con estas versiones, las Oversize tienen mucho este detalle, que la pintura, la gente a veces puede pensar que es una sola capa de pintura, pero viene sombreada, viene muy bien detallada y le da volumen, le da presencia, pero sobre todo le da este efecto metálico, que muchas veces no vemos en otras piezas, incluso algunas Masterpiece y eso no siempre traen este trabajo de pintura tan bien hecho, pero realmente encontramos un nivel de detalle sensacional en estas piezas. No, y si tú eres de exhibirlas, o sea que no las guardas en caja, vamos, esta figura la gente te va a decir que sí es un Hot Toys. Ah sí, no, 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 definitivamente, o sea yo la veo y te lo juro que pienso que es de Sideshow para arriba, o sea es algo brutal. Pero lo impresionante es que se transforma, o sea no es una estatua, o sea sí trae toda la ingeniería de la transformación, el molde, las articulaciones, aquí estamos poniendo en una pose muy dinámica, pero vean, tiene rachets, entonces lo pueden mover, lo pueden poner en muchas posiciones, tienen tobillos, en codos, la cabeza, es más abre también la boca aquí, Megatron, aquí como pueden ver abre la boca, la sierra. Este es un figurón amigos y si les gusta Megatron, son Transfans, pues tienen que tener este también. Oye, la pregunta obligada siempre que hablamos y vemos Transformers, siempre que los tenemos en la puerta de la casa para poder jugar con ellos es, ¿cuánto tiempo te llevas en transformar esto? Digo, no es como algo bueno o algo malo, sabemos que los Transformers desde G1 son una verdadera maravilla de la ingeniería, pero son un tema, ¿este qué tal está? Porque también a mucha gente le encanta dedicarle horas a la transformación de una de estas piezas. Pues mira, esta pieza en especial, porque cuando son robots Masterpiece, pero inspirados en G1, tú ves el corte del carro, entonces medio te imaginas y dices, esta es la cajuela, esta es la puerta, etcétera, y le vas dando la forma, cuando estás transformando, ¿no? En este, como su modo es un avión Cybertroniano, no la hayas ni por dónde. Entonces, este sí es, estamos hablando de una transformación muy normal. Es muy compleja porque no tiene partes que te vayan guiando. Ese es el reto en este tipo de figura. Es que es en serio, a mucha gente nos fascina disfrutar con las piezas de esta forma, ¿por qué? Porque es un verdadero reto y dices, ah, esto se mueve para acá, esto se mueve, y los vas girando y le vas encontrando. Y además también así descubres muchas cosas que tiene la figura que de otra forma no verías nunca. Sí, y bueno, contestado a tu pregunta, pues este más o menos te va a llevar, si ya tienes experiencia, unos 40, 45 minutos. Si no, pues dos horas o inclusive descansas, ¿no? Y lo haces una parte y luego a la otra regresas. Te avientas mediodía. Sí, es con calma, lo tienes que disfrutar. Yo siempre lo hago los sábados, que estoy tranquilo porque quiero disfrutar mi figura, mi tiempo. Y digo, ah, ahorita sí quiero dedicarme a hacerlo. Entre semana no lo hago. Sí, claro. Es imposible. Oye, y de este lado tenemos este bebé. Qué belleza de pieza también. No, mira, estás viendo aquí al segundo combiner más famoso que hay, que es Bruticus. Sí, después de Devastator y los Constructicums llegó Bruticus. Sensacional. Bueno, a nivel personal a mí me gusta más Bruticus porque me gustan más los vehículos militares. Sí, no tanto los de construcción, ¿no? O sea, y a mí me encanta que estás viendo ahí un jeep, un tanque, un helicóptero, luego viene el trailer con cañón. Y bueno, tienes la parte del transbordador espacial que fue lo único que todo mundo dijo, bueno, ¿y para qué trae un transbordador espacial? Pero bueno, así era la G1. Pero vean, este es una interpretación de Bruticus por una tercera compañía. Es en escala Legends, o sea, es pequeño los robots, ya separados individualmente. Ahorita les van a poner imágenes de cómo queda en avión o en su modo robot. Y es un combiner porque se juntan varios y forman uno más grande que es Bruticus, que son los Combaticons, se le llama a este equipo. Exactamente, y además son piezas, me encanta el detalle. Siempre los Third Party tienen esta habilidad de hacer cosas que a veces otras compañías no se atreven a hacer. Son muy arriesgados en cuanto al trabajo, el nivel de detalle que le dan a las piezas. Se dan muchas libertades para hacer cosas muy padres. Y yo creo que el caso es muy claro en el caso de estas dos piezas. Este Bruticus es precioso, el color me encanta, la pintura me encanta. Son colores un poco opacos, pero mate, y eso le da una especie de aire diferente. El detalle como siempre, el movimiento que tiene aquí, por ejemplo, en la cabeza de las antenas, estos detalles con movimiento. La forma de posarlo, híjole, yo la verdad es que siempre babeo con estas piezas. Esta es hermosa y este Megatron pues ni se diga, mano. O sea, cada cuando ves una pieza de este tipo, de este tamaño, de esta forma. Y la verdad es que si ustedes son fans de los Transformers, tienen que venir a verlas en vivo y a todo color aquí a Bikes and Toys. Y si no pueden venir por alguna razón, si no están en la Ciudad de México y no pueden venir aquí a la Cúspide Sky Mall para verlas en vivo y a todo color, ¿cómo le puedo hacer para llevármelas a mi domicilio, a lo mejor al interior de la República? Métanse a la página, les va a pedir su código postal, les calcula el envío, la entrega es garantizada y ahí, amigos, ustedes pueden comprar. Y aparte les damos tres meses sin intereses cuando compran online, ya que estamos promoviendo el comercio electrónico. Súper padre, ya saben, vean, vean las redes sociales de Bikes and Toys porque no solo encuentran estas piezas. Van a ver ustedes fotos detalladas ya de cómo se transforman y demás porque ahorita no nos vamos a entretener horas con esto, pero ustedes los van a ver con mucho detalle y créanme, son piezas que deben tener en su colección porque están espectaculares. A mí me encantaron, a ver si algún día con más calmita nos aventamos a transformarlas porque sí es un todo un tema, pero vale mucho la pena que las tengan. Sigan las redes sociales de Bikes and Toys, vengan a ver la tienda física porque está muy padre. A nosotros, por favor, síganos, compártanos, denos like. Yo voy a jugar un ratito con este porque me encantó. Ya otro día le dedicaré tiempo a este super Cybertroniano que ya saben que es el favorito de todos. Muchísimas gracias por compartir esto y pues invitar a la gente a que las lleve, ¿no? Gracias por venir. Un placer. Coleccionables para ustedes, juego amigos. Bernardo Mendes en la cámara, soy Omar Carrasco y me despido agradeciendo el poder jugar con estas piezas y el llevarlas para todos ustedes. Nos vemos la próxima en esto que es Juegos Juguetes y Coleccionables. Bye-bye.